Yo soy capaz de querer sin que no me quieras Yo soy capaz de querer sin ser querido Yo puedo darte un amor que no te olvida Y puedo ser de ti lo más querido Puedo llevarte a un mundo duro Donde se vive el amor a mi manera Puedo enseñarte de un modo diferente Donde se quiere sin que no me quieras Donde se siente calor sin primavera Donde se quema sin fuego la pasión A donde el alcohol crece sin que llueva A donde brilla el cielo sin el sol Yo soy la carne que nació del sufrimiento Yo soy el higo que nunca floreció Soy la tormenta que se calma con tu amor Yo soy tu dueño, el hijo del dolor Yo soy capaz de querer sin que no me quieras Yo soy capaz de querer sin ser querido Yo puedo darte un amor que no te olvida Y puedo ser de ti lo más querido Puedo llevarte a un mundo raro Donde se vive el amor a mi manera Puedo enseñarte de un modo diferente Donde se quiere sin que no me quieras Donde se siente calor sin primavera Donde se quema sin fuego una pasión A donde el alcohol crece sin que llueva A donde brilla el cielo sin el sol Yo soy la carne que nació del sufrimiento Yo soy el flaco que nunca floreció Soy la tormenta que se calma con tu amor Yo soy tu dueño, el hijo del dolor 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 Gracias por ver el video.